El Ayuntamiento de Tijuana deja sin respuesta a vecinos del fraccionamiento Valles del Sur, por lo que acuden a presentar una denuncia ante la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia. El señor Enrique Navarro, residente de la vivienda marcada con el número 20 de este fraccionamiento, mencionó que poco más de una semana en que comenzaron a hundirse 18 viviendas que se encuentran a orillas de una ladera, acudieron este martes al Ayuntamiento, pero no obtuvieron respuesta. Lamentablemente la constructora dijo que iba a hacer un estudio, que nos iba a entregar ahora resultados, sin embargo, hoy por la mañana hablé con el, no sé si es el representante legal de IDU, y me dijo que todavía no tenía nada, que estaban esperando y que iban a ver que otro tipo de acciones se tomaban. Desafortunadamente estamos viendo, no sé si están queriendo ganar tiempo, porque venimos unos ahorita de control urbano, que nos entregaron unos oficios de la situación de las casas, y ya estaban ahí personas de IDU y de Promocasa para también platicar con la gente de control urbano. No nos han dicho nada, lo que nos dicen ellos es que nosotros somos los que tenemos que estar buscando, solicitando esa información, estamos asesorándonos para ver qué tipo de oficios debemos meter y a qué dependencia, para que en un momento dado eso sea lo que nos ayude para clarificar todo esto. Ante esto, junto a otros vecinos se dirigieron a la Procuraduría General de Justicia para iniciar formalmente una denuncia en contra de quien resulte responsable, pues la constructora que les vendió Ingeniería en Desarrollo Urbano aún no entrega el resultado del estudio que realiza para determinar las causas por las cuales se registra el hundimiento en el terreno. Pensamos levantar una demanda, levantar una demanda para que ya intervenga la autoridad y se empiece a tomar cartas en el asunto porque vemos que lamentablemente no sé si no tenga la jurisprudencia, control urbano, protección civil, ellos nomás nos están informando, pero ya aquí venimos a hacer la denuncia penal en forma. A este respecto, el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, Romana Boites Hernández, sostiene que el ayuntamiento tiene la obligación de atender casos de viviendas afectadas en zonas regulares. Existe un programa de desarrollo urbano, existe una serie de autoridades que en base a estudios tienen que permitir o no el establecimiento, la construcción de nuevas colonias. Cuando un ciudadano llega y compra en una colonia y aparentemente cumple todos los requisitos y no es el caso, hay varios responsables. La autoridad que da los permisos para construir en lugares que no son los apropiados. La constructora que hace inversiones en lugares que no son apropiados para construir. Y finalmente es la autoridad la que tiene que responder a los ciudadanos en la pérdida de ese patrimonio. Habría dos niveles de solución. La primera, esperaríamos la sensibilidad de las autoridades para que se pongan de acuerdo con ese grupo de ciudadanos, con esos colonos y los puedan reubicar, puedan apoyarlos para no perder todo su patrimonio. Y la otra es, si no hay sensibilidad, realizar acciones legales que podrían ser a través de algún juicio de tipo civil y en un momento dado valorar también la responsabilidad de las fraccionadoras y demandar o a la autoridad o a la constructora y o fraccionadora o a ambas. Este martes Protección Civil cambió las etiquetas amarillas de zona de riesgo a las rojas de alto riesgo, lo cual hace ya inhabitables las viviendas. Mientras tanto, los vecinos del lugar siguen esperando una explicación, pues afirman que desde octubre en que iniciaron los trabajos del fraccionamiento coto 84 metros más arriba, sintieron que sus casas vibraban y presentaban leves temblores, por lo que quieren tener la certeza de que esta obra fue la causante del colapso de sus viviendas. Reporto en Tijuana, Sonia Deanda para RCN UTV y Unirradio Informa.